Ay, siga hablando, siga hablando. ¿Qué dijo? ¡Negra de mierda! Ah, negra de mierda. ¿Qué más? La voy a hacer famosa, señora, en redes sociales. ¿Qué más? Ya soy famosa. Que me vaya, ¿no? Que me vaya a mi país, dice. Vaya, vaya a Linnadi y me denuncia. A ver qué dije yo. La voy a hacer famosa, señora, en redes sociales. Vaya, cuando las tengo que mantener. Vaya, vaya a Linnadi. ¿A quién mantiene usted, señora? Vaya y dígale a Linnadi, que digo yo, que se vayan todos a la mismísima mierda. A todos los extranjeros. Todos. Así nomás, dígaselo. Porque quieren que los mantengamos nosotros. ¿Eh? Dígaselo. Vaya a Linnadi. Que ya lo dije yo, cómo discriminan a las personas mayores. Ustedes se creen que los tenemos que mantener nosotros. Vaya, vaya, que tengo la carta hecha en el Linnadi. Que estoy esperando que me llamen. Atorrantes de mierda. Que van allá a la plaza a pedir que los mantengamos. Mangas de asimbagüenses.